Esta semana tengo ganas de hablaros de las bandas emergentes nacionales. Me encantan y quienes me conozcáis un poquito por Metalovisión o por las redes sociales sabréis que tiro bastante hacia ellas. Seguro que más de una vez has escuchado entre tus colegas o en algún medio de comunicación metalero la importancia de apoyar y difundir a toda banda emergente de calidad, ya que si no nos apoyamos entre nosotros, y cuando digo entre nosotros, digo, la banda, el público, los medios de comunicación metaleros y por qué no, las salas de conciertos. Si no nos apoyamos entre nosotros, esto no sirve de nada. Y por cierto, nada, 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 que espérate que aquí llega una espiral de explicación que te va a contar Zayk a continuación. Esto es como una espiral. Si la gente va a tus conciertos vas a generar ingresos que vas a poder usar para pagar tus gastos y para reinvertir en mejor equipo, mejores videoclips, mejor calidad de discos, mejores fotos promocionales y mejor promoción en medios. Por supuesto, cuanto mejor trabajas esos puntos, más gente vas a mover, lo cual favorece a las salas porque hacen más barra, al propio grupo porque tiene más motivación para hacer lo que le gusta y vivir de ello, porque además tienen más dinero para su trabajo, y además así pueden pagar sus gastos, sacar algo de pasta y volver a reinvertir, pero ya empezando un poquito más arriba. Por eso es una espiral. Lo dicho, es vital apoyar, difundir, escuchar y recomendar bandas emergentes de calidad. Es cierto que hay una nueva generación metalera, ¿vale?, que tenemos desde hace unos años, que vienen pisando muy fuerte. Y bueno, creo que tienen un equilibrio. Está muy bien, ¿vale?, las bandas clásicas. Han sido un gran referente para muchas bandas actuales, pero creo que de que tienen un equilibrio. Está muy bien ir a un concierto de un grupo clásico, pero, joder, apoya a una banda más gente de calidad. Vete a sus conciertos, disfruta de su música. Es una relación, una simbiosis que, tío, sienta de puta madre. Ojo, sí. Ahora, vais a llegar todos y decir, ¿eh?, que demagoga aquí, vanes, ¿no? Ahora está de moda decir, ¡Apoya a bandas metaleras! ¡Apoya a bandas metaleras! Pues sí, no soy demagoga. Apoya a bandas metaleras. Compro su material, escucho sus discos, lo pongo a todo volumen, y, joder, aparte de cubrir algún concierto, también disfruto de ello. Y mi tiempo libre y mi tiempo de trabajo en todo momento. En España, al menos en el ámbito de la cultura, por lo general es bastante complicado salir a flote y poder vivir de ello. Hay cien mil trabas y obstáculos, pero creo que ese tema lo dejaré para otro metalomierdas. Así que se me ocurre que debajo de este vídeo podéis ponerme vuestra opinión y recomendarme una banda emergente de calidad y un temazo o lo que os dé la gana. Mira, yo por ejemplo podría deciros un listado de bandas nacionales que me gustan, como Afónic, Dauna de Maya, Morphium, Vendetta, Fucking Meta, Desurresión, Crisis, Anchor, Mostrenco, André, Chusiste, y un montón, un montón de bandas más. Pero, aquí voy a completar con una. Atención, queridos, queridas metalheads, te recomiendo al grupazo que tengo en esta camiseta, unos grandes cuernos de chivo. Y su tema, La Novia Zombie, suena de puta madre. Este grupo es brutal, así que quiero que pongáis vuestro ejemplo abajo de este vídeo. Y poco más por mi parte. Nos vemos el domingo con los bloggers, y el lunes aquí, en metalovision.tv. Suscríbete, comparte este vídeo, opina. ¡Gracias!